Y mire que un duro golpe recibe Donald Trump el día de hoy por parte de un juez federal en el caso de los jóvenes soñadores al determinar que los Estados Unidos debe reanudar el programa DACA y aceptar nuevas solicitudes. Alberto Godínez nos amplía esta información con reacciones a esta disposición. Ya te vemos Alberto. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una tremenda alegría ha traído esta noticia y aunque no se ha ganado la guerra, la gente sabe que esta batalla ya es nuestra, dicen ellos. Jocelyn Olasaba es una joven madre soñadora. El próximo año se gradúa de leyes. En su casa hay motivos para estar feliz por la noticia de que un juez federal ordenó al presidente Donald Trump aceptar nuevas solicitudes para el programa DACA. Pero esta oportunidad es para que nosotros salgamos adelante, también por los sacrificios que hacen nuestros padres, pero como yo, tengo una hija, por mi hija, salida adelante por mi hija y por mí. Es el tercer juez que se pronuncia a favor de DACA, colocando contra las cuerdas la política anti-inmigrante de Trump. ¿Qué es realmente lo que dijo el juez? El juez dice que la manera como el presidente Trump canceló DACA fue de una manera inconstitucional. No está diciendo que DACA fue inconstitucional, sino de la manera que lo hizo. Puede ser por razones racistas, ya que lo ha demostrado. El juez es republicano y asestó este duro golpe, manteniendo a DACA vivo. Ahora la administración tiene 90 días para presentar un argumento válido, para debatir la decisión de este magistrado. La decisión de hoy del juez me parece súper genial, ya que muchos no pudieron aplicar cuando fue DACA, pero ahora hay demasiada gente que está feliz porque ahora van a poder aplicar para esta nueva orden que dio el juez. Platiqué con una persona experta en inmigración y dijo que tengan mucho cuidado, que hay que esperar estos 90 días para no empezar a aplicar, sino que hay que esperar el tiempo reglamentario y después de eso se dirá la verdad. Ese es mi reporte, soy Alberto Godine, reportándoles en vivo desde Venais, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Y bueno, mientras ocurren estos 90 años, digo estos 90 días, más bien es bien cierto que trae paz y trae esperanza para con nuestros jóvenes soñadores.